Senador Miguel Ángel Mancera tiene la palabra, sonido en su escaño, por favor. Muchas gracias, presidente. De la misma manera, el grupo parlamentario del PRD le desea al próximo secretario de Seguridad Pública, al senador Durazo, que le vaya bien. Aquí en el Senado de la República ha construido en el breve lapso de trabajo amigos y estoy seguro amigas también. Él sabe que a todos nos interesa que le vaya bien a México, que el grupo parlamentario del PRD estará siempre atento para apoyar con el trabajo legislativo para las mejores decisiones. Entonces, le auguramos éxito, porque todos queremos que tenga éxito en esta función que es para el bien del país. Es una de las más altas responsabilidades y de las más apremiantes tareas que se tendrán en el próximo gobierno. Así que le deseamos mucho éxito. Cuenta con el PRD para los planteamientos en mejora de la seguridad de nuestro país. Que le vaya muy bien, señor secretario. Mucho éxito.